Hola buenas gentes del mundo soy Cirrus y bienvenidos más a mi canal y hoy como tengo que estar un poco encerrado en mi casita durante unos cuantos días como mucha gente por el virus ese apestosillo, pues os traigo una reseña de una serie que me la vi este fin de semana y me encantó, bueno es la primera temporada de la serie que no es más o menos que esta mierda me supera o en inglés I am not ok with this basada en la novena gráfica del mismo nombre pues esta primera temporada la podéis ver en Netflix es una temporada de 6 capítulos de unos 19-25 minutos cada uno donde podréis ver actores como Sophie Lillis o Wyatt O'Lev que si la veis la serie y que ya la habéis visto y os parece que las habéis visto en algún lado es que son dos miembros del grupo de los perdedores en la película de It, capítulo 1 sobre todo de la primera que es la de los niños que hay en la 2 también pues eso es la... pues que nos cuenta o de que va esta serie que es muestra en línea por eso nos explica la vida de una muchachilla, una muchachilla adolescente que ya nos cuenta alguna cosa, intentaré explicar la serie un poco sin comentar mucho pero sé que os comente cosas del que se explique en el primer episodio pues es una chica adolescente de 17 años que va al instituto pues lo típico, tiene problemas de chico, no sé qué, que se siente sola sobre todo porque como nos cuenta solo empezar la serie su padre se suicidaba hace un tiempo claro ya no lo ha superado del todo, tiene algunas nubes pero comienza a notar que hay alguna cosa extraña una cosa extraña que esto es todo divertido porque tiene que afrontar sus problemas de adolescencia la realidad de chicos, chicas, sexo, a que su relación con su madre desde eso no sea muy bien que no es una familia con una economía muy bullante, no son muy... no son, no tienen pasta a ver, desde esto su madre es camarera y hace un porrón de horas al día y eso, pero es que está muy bien contada, a mi me gusta mucho como está explicada la actriz siempre me ha gustado mucho desde... desde que la vi en IT en el 2017 hayas habido una muchacha mayor, ya tenéis 8 años, creo, 18, 19, bueno de esto, el chaval también la hace muy bien, también hay otras actrices como su hermana hay famigas mejor de su hermana que hermana, tiene un hermano pequeño, así que tiene un hermano pequeño un poco raruno, me parece un poco raruno el hermano, el bicho, el bicho me recuerda a mi, a mi también me llamaba un bicho de pequeño, pero bueno yo recomiendo esta serie, se hace bastante amena, pasa muy rápido lo que los episodios al ser un episodio de 20 minutos como si fueran a una comedia, es decir desde comedia y un poco o sea un poco comedia dramática y eso, se pasan rápidos, un día de estos, los llevan entre un día, dos dependiendo de las ocasiones que les he hecho así que para traer toda entera del sábado, una tarde me puse, pim pam pim pam a eso de las 3 de la tarde, pim pam a las 10 habiendo hecho hasta creo que querido descansos para luchar y cenar me la vi entera y dije, ostia, esta serie es, la tengo que recomendar, así que es todo el mundo de estos días si queréis evadiros un poco de este, esta época tan chusta que estamos que pasar y que estamos que están en casa, estaréis en casa eh, les queréis que están en casa solo salir, si es indispensable, no mejoráis, aquí a quedarse todo el mundo en su casa cojones, ya os seguiré trayendo yo algún vídeo, tengo alguna cosa para hacer vídeos porque tampoco puedo ir a, no puedo ir a hacer shopping, las tiendas están cerradas y eso y mejor, traeros algunas reseñas más de películas, serias para que vayáis viendo estos días si te interesa hacer algún directillo, algunas, enseñar algunas figurillas que nunca he enseñado pues eso, todo el mundo a ver que esta mierda me supera I am not ok with this si tienes que ver esto, me guay chache piruli que tengo yo, en Netflix eh, yo os digo, voy a verla en Netflix, no os digo que la veáis en otro sitio que os conozco esos 7 capítulos de entre 19 y 24 minutos y si no os gustan las series y digo, pues me voy a leer la novela gráfica pues leeros la novela gráfica yo la que pueda me la, me la buscaré porque me está gustando me ha gustado mucho la serie y me la leeré y es lo que suelo hacer como con Scott Pilgrim, Contra el Mundo una película que no hayas visto, también nos la recomiendo también va a ser un cómic bastante hecho, bueno una serie de cómics pero el nombre es de uno de los artículos, pero eso es bien mirad, Scott Pilgrim Contra el Mundo también esto nos ha traído el capítulo, esto mirad, esto, si os gustó mucho los actores de IT también los recomiendo porque están muy bien cada uno con sus papeles sobre todo Sophie Lillis y Guayatolaz que nombre más guapo, Marte Guayatolaz oh yeah por eso gente os intentaré traer más vídeos estos días y todo, hacer algún directo si os ha gustado dale a like y si nos ha gustado un dislike si es la primera vez que veis uno de mis vídeos si queréis estar al corriente de todo os suscribiros, darle a la campanita compartidlo con todo el mundo sed buenos y quedaros en casa y nos vemos en la próxima adiós suscríbete, suscríbete si quieres más vídeos suscríbete, suscríbete si quieres más vídeos de deciros